Grafite Una copa de coñac servida en la mesa Siento que los pensamientos fluyen en mi cabeza Es mi estimulante para hacer lo que me interesa Las ideas se acumulan después de un par de cervezas Tratando de plasmar todo esto en un papel Siento que mi mente gira como un carrusel Al escuchar instrumental sonando en el cel Ejercitando mi sentido voy subiendo el nivel Y mi lápiz con su tinta acariciando mi libreta Recitándole con frases lo que mi mente interpreta Voy sintiendo que me escucha al escribir cada letra Y mi mente se transporta a otro planeta Siento como menticoras van en sintonía Cada latido y neurona en compas con la melodía Jamás imaginé que este sueño lograría Hoy estoy haciendo lo que de niño quería Siento que esto es lo mío y lo hago por diversión Puedo detener el tiempo cuando escribo una canción Porque de pequeño la música fue mi gran pasión Sé que algún día seré grande y no pierdo la ilusión Sé que lo lograré, a la cima subiré Y si no lo consigo por lo menos lo intenté Nunca yo desistiré, siempre seguiré de pie De esto soy testigo que a nadie me le diré Aquí le sigo pero voy paso a paso A cada beat que se me cruza de pedazo Cada letra que yo tiro es un plumazo Yo siempre hago esto para desahogarme Mi libreta siempre está para escucharme Cuando tengo problemas que quieren apagarme Le platico a un beat y empieza a sanarme Es mi motivación y la mejor medicina Cuando todo va mal por la pinche rutina El volumen siempre es alto en mi cocina Cuando estoy feliz la tristeza se avecina Y recuerdo a personas que de mi lado partieron Aunque ahora ya no estén De mi mente no se fueron Un saludo envidioso que mis talentos no creyeron Pero más para ustedes que a mi lado se mantuvieron Que me dieron la mano cuando estaba en el suelo También a ese ángel que me cuida desde el cielo Que siempre me dijo que luchara por mis sueños Por eso es que ahora en esto yo me empeño Yo le sigo y me alejo de todos los falsos Que siempre se burlaron cuando camine descalzo Yo sigo con humildad y nunca me crezco Y mi Dios me va dando solo lo que yo merezco Por eso es que a mis sueños siempre le voy apostando Gracias a ustedes que siempre están apoyando Que escuchan mis rolas y me siguen motivando Yo sé que después de muerto yo seguiré sonando ACJ Junto con el Chris este es otro hit Mi terzo KC de producer Grafiki The small and the large music Paso a paso 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 Gracias.